Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Los colaboradores del programa de Ana Rosa analizan la situación de la familia de Rocío Carrasco y se centran en la figura de Rocío Flores, quien no se ha pronunciado desde el último programa. Marisa Martín Blázquez toma la palabra y cuenta los detalles del estado de la joven. En el último programa de Montealto, Rocío Carrasco respondió a Gloria Camila, a Rosa Benito, discutió con su tío José Antonio y habló del gran altercado que acabó con una sentencia judicial con su hija Rocío Flores. Además, la madre vio las palabras de la joven en las que atacó a Fidel y sentenció, si yo hablo, se cae España. El estado de Rocío Flores, está fatal, la madre respondió a todos los conflictos y ahora es Marisa Martín Blázquez la que detalla cuál es el estado en el que se encuentra Rocío Flores, lo está pasando fatal y la última intervención de su madre le ha dejado súper tocada, está gestionándolo todo como puede. La periodista comenta sobre su compañera en el programa de Ana Rosa, Rocío es una niña, sigo insistiendo en lo de niña por diferenciarla de su madre, que ahora misma está sumida en un dolor y una tristeza que no sé si ahora mismo sabe gestionar. Necesita ayuda de la gente que le quiere y también de profesionales, detalla la colaboradora. Cristina Tárrega, tras escuchar a su compañera, aporta su opinión, esta niña convive con el dolor desde hace muchos años, no digo que no conviva también la madre, pero esta niña está acostumbrada desde hace mucho tiempo y no es bueno. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.